ok ya amigos de youtube ahora les traigo un rápido unboxing de los audífonos de la marca Skullcandy los audífonos son crasher wireless vía bluetooth ok aquí está la caja de los audífonos todavía tiene el plástico protector vamos a quitárselo para hacer el unboxing ok ok amigos de youtube ya está lista la caja vamos rápido a lo que nos importa al unboxing ok aquí está la caja ya abierta vamos a ver qué es lo que trae trae estas dos cajitas vamos a ver rápido qué es lo que contienen ok aquí está un cable este cable es para una conexión directa al dispositivo puesto que si los audífonos se le acaban la batería pues así hacemos una conexión directa esta entrada la roja es para los audífonos estos van a los audífonos esta roja y esta negra va al dispositivo ok aquí si miran si observan se ve el logo del Skullcandy la calaverita este detalle se ve bien se mira bonito ok y aquí trae sus controles hay un control y me imagino que aquí viene el micrófono ok vamos a mirar el otro cable este cable es para cargar los audífonos es un cable micro usb aquí también el logo de la calaverita Skullcandy no se mira bonito vamos a ver qué más trae la caja o es la garantía es papeleo ya saben lo básico lo que trae nos cuando uno compra algo ahora vamos a ver este que trae ok la guía rápida vamos a ver si la guía rápida papeleo es algo básico ok lo que trae ahora vamos por lo mero 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 por lo bueno que son los audífonos ok vamos a un lado de la caja aquí esta aquí vienen los audífonos en su bolsa protectora esta bonita la bolsa aquí si observan trae el logo de la calavera el Skullcandy no esta impresa esta grabada esta muy bien ok no es un estampado digo ok y aquí adentro vienen los audífonos aquí están los audífonos aquí están los audífonos ahora sí aquí está lo mero mero aquí está el logo otra vez de Skullcandy la calaverita totalmente liso los audífonos por fuera un modelo muy muy bonito aquí está su micrófono ok vamos a ver los controles aquí están los controles para subir y bajar el volumen subirlo y bajarlo este botón es para encenderlos y también para emparejar con los dispositivos que lo vayamos a emparejar verdad con los teléfonos o lo que sea también estos controles son para cambiar las canciones siguiente track anterior track y este slider es para los bajos este es un slider y es para subir y bajar los bajos ok aquí están las dos entradas esta es la micro usb para cargar los audífonos y esta para hacer una conexión directa a tu dispositivo con el cable ok la parte superior de la diadema de los audífonos se ve confortable se ve suave está muy bien vamos a ver las almohadillas las almohadillas se ven muy muy suaves se sienten muy suaves y acolchonadas muy, muy acolchonadas me imagino que la experiencia de de tenerlos ya puestos pues debe ser agradable color negro todo negro elegante serio conservador oh ya se encendieron ok estos audífonos lo que presumen estos audífonos de tener unos bajos muy potentes muy fuertes estos audífonos se los pone uno y le vibran en serio que vibran y vibran mucho yo ya los probé en la tienda entonces pues este para los amantes de de los bajos fuertes poderosos estos audífonos son los indicados y vaya que si vibran muy potentes muy potentes pues ok amigos así se dan cuenta un poco más de lo que es este tipo de audífonos y pues están recomendados porque yo ya los probé y el diseño está muy bonito la potencia y vaya wow vibran cuando uno se los pone los bajos son muy poderosos muy potentes pues ok amigos esto es todo gracias por ver el vídeo nos vemos en la próxima 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 nos vemos en la próxima